Bueno amigo, bienvenido a Roquismo y estoy aquí con mi gran amigo Carlos Castrellón, Caster Jones de Turbo. Bueno, de Turbo de otros proyectos, pero Turbo en este momento. ¿Cómo estás Carleto? Bien, bien Fabricio, gracias aquí. Salud, que es algo bueno ahora mismo. Todo bien. Bueno, primero que nada, vamos a hablar Turbo. Turbo ha tenido muchísima actividad durante este periodo de pandemia. Ha sido como, como bueno, muchas bandas se han reactivado en este periodo de confinamiento, ha surgido la creatividad. Así que por lo menos estamos ocupados en algo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Turbo y para la gente que no está familiarizada con tu trabajo, vamos a retomarnos a 2016, 2017, cuando salió este pequeñín que está aquí. Bueno, muchos te conocen por tu trabajo en Polyface, previamente Big Fat End, pero este es un proyecto full tour. Yo me acuerdo que este disco, no sé si me equivoco, Mongo grabó algunas baterías, tu hermano grabó como unos bajos, pero principalmente tú te encargaste de todo este proyecto. Sí, sí. Bueno, te cuento un poquito de, y para la gente que de repente no conoce un poco del proyecto, el proyecto, resumen, es rápido, nace en el 2016, con canciones que tenía inéditas cosas personales, cosas que quería, como se ha caído por mi lado. Sí, he sacado tanto canciones nuevas como viejas que tenía en algún momento ideas, pues cambian totalmente en el tiempo, pero bueno, eso fue el principio como quien dice de Turbo, y a la fecha hemos sacado dos EP más, esto fue el 2016, 2017, saqué después un EP creo que el 2018, 19, y ahora saqué otra en el 2020. Básicamente, este nuevo EP, ¿cómo es que se llama? RC, ¿no? RC, exacto. Todo ha sido medio conceptual, RC es como R y la rayita, como de ser como radiocontrol, pero en verdad son las iniciales de mi viejo, que se llama Ricardo Castellón, entonces era más o menos. Pero todo va con el concepto de que Turbo, carrito, como fling fling, videojuegos, ese tipo de vaina, pues no sé si, sí, sí, con lo que va con la imagen de Turbo en sí, siempre lo asocio visualmente con ese tipo de cosas. Ya, pero este nuevo EP que lanzaste durante la pandemia, fue un lanzamiento pandémico, es con Editoris, con el sello de Poti, cuéntame, ahora que estás trabajando con él, vi que también hay un preview de que este EP lo va a lanzar en cassette, cuéntame un poquito del trabajo que estás haciendo con Editoris. Bueno, sí, con Editoris, ya, bueno, Poti, como sabes, es que uno de los que está detrás de Editoris, principalmente, y entonces, él me choteó hace unos meses, él siempre ha tripiado como, me ha dicho que ha tripiado la banda, y digo, parte de amigos de toda la vida, músico y todo, me dijo, como a principio de pandemia también, que estaba impulsando Editoris, Editoris, él lo tiene como proyecto, empresa, desde hace años. Sí, Poti estuvo acá con nosotros también, conversamos de allá, de 2008, cuando lanzó el primer compilado, que Polyface tuvo dos canciones, creo que tú estabas ahí en ese proyecto de Planeta Péndulo. Sí, exactamente, entonces, él ahora, me choteó en este momento, porque está con el tema de las bandas, y promoviendo bandas, proyectos independientes también, y bueno, yo básicamente tenía listo tres canciones, no, tenía listo creo que ya el EP, el EP completo, y bueno, básicamente lo soltamos, lo solté bajo el sello con ellos, yo hago la parte del mix, el master, y todo lo mágico con Evan, Evan Rodaniche de Keish9, entonces, muchas cosas ya se las había enviado, estaba esperando que recibiera el feedback, y bueno, surgió esta sinergia ahora mismo, tenemos unos proyectos con Editoris, en ese momento ya tenía más y nada más grabada, pero gran parte del proceso, especialmente en pandemia, para mí fue que me dio más chance de estar en mi casa, bueno, no estaba en mi casa, sino en mi casa, y me dio chance de terminar, dije, música que tenía ahí estancada, pues sin grabar nada, en pandemia hice dos canciones, que eran 1500, esa que solté hace poco, Esa es la que tiene el video promocional, Ajá, exacto, ahorita mismo, y, ¿cuál otra es la otra? No me das cuerda, me das cuerda, con la otra que saqué, y 1500 la grabé, dije, dije, full straight, dije, nos cerraron, dije, el primer mes, dije, y me acuerdo que me levantaba en la mañana, ni prendía el aire en el estudio, o sea, en el cuarto, en el cuarto que he visto el estudio, porque no sabía en verdad qué iba a pasar con la pandemia, o sea, dije, ahorrando por todos lados, súper, estresado, y me metí, grabé, yo diría que en tiempo, tiempo, metiéndole como 12 horas al día, yo me pude tirar un mes en esa canción, o sea, la gente lo escucha, y triple, y dije, tú sabes, pues, esto es una canción, pero en el tiempo, uno tiene que invertir, y eso diciéndote yo, después le toca, a la otra persona, que hace el video, hace, bueno, en este caso yo también, un par de horas más metidas ahí, y, inclusive a Evan, que es el que le mete, todo, y la parte del mixing, y la vaina pretty, y que, él, yo me imagino que, aunque le guste una canción, le mete, y que eso va a ser 10 horas, por decirte algo, entonces, tiene un proceso, un proceso, que muchas veces, queda estancado en el tiempo, porque la gente no puede por compromiso, y eso es lo que me pasa a mí, oye, en el caso de los videos, ahora que lo mencionas, sí, he visto que, estás encargado de la parte de la dirección, pero también, Anel Reyes, está trabajando, mucho contigo, en edición, en efecto, cuéntame un poco de esto, porque Anel, de los videos que han salido, en esta época de pandemia, yo creo que como el 70% son de Anel, si sumo a 100 fue, Apai, el que se lanzó recientemente, los 33, los proyectos tuyos, cuéntame, de esta parte con Anel, este Anel, tiene, él está en España, para mucha gente que no sabe, Anel, de hecho ahora mismo está en España, así que, con esto de, el internet, tú puedes mandarte todo, prácticamente, y él, tiene, sí, tiene gente con que trabaja hace años, siempre, antes yo empecé a trabajar con él, él trabaja con siempre, y yo conocí a Anel, por, por un video que hizo para Polite, y de hecho ahí nos hicimos, sus paseros, me acuerdo, nos metimos una fuma, de un bar, Carlos, vamos a hablar de la banda, lo que es la banda, porque, ya sabemos que tú manejas todo, pero tienes una banda, actualmente, este, no es esta, ¿verdad? Sí, Carlos, no, no, ¿cuántos años tiene este disco? Esto es de 1998, y está tan viejo así, loco, sí, digo, y, y, el disco es del 98, pero nosotros estábamos tocando eso en el 96, estamos hablando de, tienes casi 3, casi, 25 años, en el negocio de la música, sí, sí, y antes de eso, yo diría que 5, obviamente, de corazón, empezando, ¿tienes a Yankee en la banda? Ah, ostia, ostia, pero el turbo, el turbo, regresando porque Yankee tocó, si no me equivoco, empezó a tocar en el Medicine de Big Fagent, ¿no? Sí, exacto, en Medicine, el término, exacto, parte de Big Fagent, fue también parte de, de Polyfage un tiempo, no sé si ustedes coincidieron en Polyfage en algún momento, él se quedó, él tuvo un lapso en Big Fagent, uno de Sim, Big Fagent, Tal Sim, Big Fagent y Polyfage en el que yo no estuve, sí, me acuerdo, los discos, Cecil, The Bear, The Knife, creo que era, donde estaba Yankee, en la etapa de, pero yo entré en ese disco, pero no grave, o sea, yo entré cuando ese disco iba a salir, exacto, y el anterior, Incision, creo que también estaba Yankee, Yankee a la ir, creo que eran los integrantes, yo entré en el, yo entré de vuelta como en el 2016, o qué, yo me salgo de ahí, tal vez como en el 2001, 2000, 2001, me salí, y no regreso, sino hasta el 2016, cuando es Polyfage, regresaste con este disco, si no me equivoco, Full, Ajá, Full como ese, que de paso, es como el disco Insignia, de Polyfage, que aquí donde están, sus dos canciones, más virreadas, por decir de alguna manera, que es Bloody Ombuela, y por supuesto, Trágate esta canción para el dolor, que fue un hit hasta internacional, sí, sí, bueno, la música en Trágate, yo soy parte de la composición, sí, sí, eso es lo que, lo que estaba viendo, los créditos, para instruirme un poquito, antes de, de hablar contigo, era un riff, que tenía, que era como un Job D, y es en tres, yo ni sabía que era en tres, porque tiene como ese tres encargado, y la música, la letra así, y la melodía, la voz, es con Jason, así que es una canción, compuesta ahí, clásico del rock canameño, y viajamos, y viajamos, me incluyo en el viaje, como tour manager, viajamos a varios territorios, con este disco, en verdad, es que es una experiencia, ahora que sí, ahora que estamos guardados, y todo está en la remuneranza, saludos, bueno Andy, yo me imagino que no ve esto, no, Andy, Andy siempre está pendiente, de las publicaciones, de rockismo, así que, le envío un saludo a Andy, bueno Carlos, voy a preguntarte, por tus otros proyectos, donde forma filas, a ver cuál es su estatus, PoliFace, todavía existe, sí, sí, yo creo que PoliFace existe, creo, creo, no, no, definitivamente, digo, activos, activos de conversación, todos los días, todos los días, hablamos, en el grupo, inclusive nosotros, tenemos un grupo extendido, que es donde más se habla, hoy por hoy, que es el grupo, que tenemos con Tony, Tony Drums, que es, saludos a Tony, y también, está Montilla, Jorge Montilla, es como nuestro grupo, y cuando tenemos toque, si tocamos, de que, normalmente Jorge hace el sonido, y también está Tony, si, si está la oportunidad, en el tema de percusión, entonces, ese ha sido, como el grupo, activo, y conspirativo, que lidera Jason, desde hace ya un par de meses, Calidonians, 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 Calidonians está sacando algo, ahorita, tal vez en dos semanas, digamos que, está sacando algo, o sea, ya tú no estás en Calidonians, bueno, sí, sí, claro, no, yo estoy en Calidonians, estamos, es que, es que, estamos, yo estoy, yo estoy tratando, exacto, como volveme tercera persona, en la situación de la historia, como en dos semanas, estamos sacando algo, tienes toda la razón, estamos sacando algo, para la gente, que ya sabe, que es Turbo, que no sabía antes, de ver este programa, y los que son fanáticos, de Turbo, cómo escuchan, tu música, cómo saben de ti, cuáles son tus redes, ok, pueden escucharnos, si nos buscan en Spotify, Amazon, sí, hasta en Amazon, creo, Apple Music, pueden buscar algo como Turbo, Turbo, con V, la V es una V, en las redes de Instagram, más Turbo, la V con Turbo, así, más Turbo, tengo más Turbo.com, inclusive, en YouTube, si no tienes, y que Spotify, no tiene, o sea, no tiene, cualquiera de otras cosas, que sean de, Apple Music, estas que tengan que pagar, puedes buscarlo en YouTube, YouTube, te sub, como son las canciones, publicadas propiamente, YouTube te las tiene, como que la música puesta, puedes escuchar ahí, Rantan gratis, o, yo le he hecho videos, fíjate, como de 15 canciones, yo ponte las pasadas, y le he hecho videos a 12, así que, digo, creo que también puedes ver videos, si estás de ahí, de parte. Puedo sacar un Blu-ray, sí, puedes sacar el álbum, con el Blu-ray incluido, disco doble, por ejemplo, Carlitos, si yo quiero el disco de Turbo, va a salir el cassette, ¿no? con Editories, ¿no? Sí, RC, en particular, bueno, de Zero, y de, GT, que es el anterior, ese, ese puedes conseguir todavía, disco, CD, vi que en la página de Editorium, estaban disponibles para la compra, la página de Editorium, lo puedes conseguir, hay disponibles, y, no quedan tantos, de cero, del primero, ese es el que menos queda, pero, el disco que viene, bueno, el cassette más bien, el cassette que viene, el cassette que viene, de RC, el cassette en sí, la publicación, misma, se dice RC Plus, o sea, que este tiene más que lo que vas a encontrar en el disco, y lo que tiene son del lado A, para no expresar el lado B, lado A tiene RC, y lado B, tiene entonces, es que un poco ríe ahí, de las canciones, de las cinco más populares, o que más tripeo yo, de uno y el dos, o sea, de C y lo que D, o sea, que aquí puedes tener, sí creo que tiene, tripular, magenta, limbo, ultra, que viene de GT, y, yo no me acuerdo, o sea, que el cassette, es como un great edit, vamos a decirlo exacto, ¿qué quiere decir? Le voy a poner, 2016, 2020, pero, pero sí, fue como dije, ok, dije, bueno, ponle un plus al RC, dije, bueno, muchísimas gracias Carlos, por estar aquí con nosotros, ya saben, Turbo, pueden buscarlo en todas las redes, como más Turbo, y por supuesto, en Facebook, Instagram, y en Spotify, y todas las plataformas digitales, como Turbo, con BPK, muchas gracias Carlitos, nos vemos, gracias Fabricio, un abrazo, 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 un abrazo,